Hola gente de Youtube, estamos aquí en un nuevo video con mi primo Vamos a tratar de hacer unas marumetas Y... Espero que les guste Y bueno, mi primo, modo violador Bueno, y nada Descubro que no se ve nada con estos anteojos De sol Se ve más o menos, pero poco Bueno chavales A ver Vamos a acercarle un poquito más Con eso bastará Bueno, y empezamos Bueno, yo primero Voy a sacar mis zapatos firma Me toca, me toca, me toca Bueno, eso fue al principio Era así, vio What the fuck? Bueno, es que nosotros no somos tan buenos Ahora bala Otra vez Otra vez, miren Déjalo, 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 pero se vea ¿Se ve? ¿Se ve? Sí Bueno, otra vez va a hacer nada con esto? El mío me atoré Va a hacer nada con esto ¿Hasta ya? ¿Qué pasa con esto? ¿Eso es un muy bonito? ¿Ahorita de no? ¿Qué pasa con esto? Esto fue muy revertido Es para el ultimo, ultimo, ultimo Bueno Esta vez, esta se va a sacar Peeperito Peeperito La ultima que va Ultima, ultima de ella A ver En una posicion en la que se vea que Esta Esta A ver 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 Bueno Ahora yo voy a hacer una Pero muy mejor Pero solo se puede salir a sacar Asi que lo siento En otro video se lo muestro Bueno, voy a intentar Lo voy a intentar Mira Mira Chicos No, no, no No, no No, no Es el del aire Es el del aire Pero es que me da miedo No No Si chaval O Basta O O O O O O Ya se fue todo para este video Espero que les haya gustado Y suscríbanse si es Es la primera vez que en uno de mis videos Hasta la próxima Chao, chao